Antorcha TV Antorcha TV Antorcha TV Antorcha TV te invita a asistir a la decimonovena espartaqueada cultural nacional en Tecomatlán, Puebla. Asiste con toda tu familia y disfruta de las mejores presentaciones culturales. Y vamos a ver un resumen de los ganadores que participaron en la decimonovena edición de las espartaqueadas culturales en el Auditorio Clara Córdoba Morán. Ayer las categorías Juvenil A y Juvenil B se hicieron presentes en el Auditorio Clara Córdoba de Tecomatlán, Puebla, uno de los dos foros en el que se realiza la decimonovena edición de las espartaqueadas culturales. Los ganadores estuvieron de la siguiente manera. La modalidad solista fue una de las más premiadas al tener dos terceros lugares para Nayarit y Sinaloa, dos segundos para el Estado de México y San Luis Potosí y dos primeros para Puebla y Tlaxcala, además de una mención honorífica para Oaxaca. Sin embargo, en la modalidad de dueto solo hubieron cuatro premiados, Tlaxcala en el primer lugar, Nayarit en el segundo y Ciudad de México y Veracruz compartieron el tercer puesto. En coro, el primero se lo llevó el Estado de México, el segundo Puebla y el tercero Michoacán. Así, con esta premiación concluyó la categoría Juvenil A. En la categoría Juvenil B, en modalidad solista, el primer lugar lo consiguió Sinaloa, seguido de Puebla y Tlaxcala en segundo e Hidalgo y Chiapas en tercero. Para la modalidad dueto, el primer lugar lo obtuvo el Estado de México, el segundo Oaxaca y el tercero Veracruz. Donde sí consiguió Veracruz el primer lugar fue en la modalidad rondalla, seguido de Puebla, que se quedó en el segundo y Estado de México en el tercero. Para finalizar el día, el coro representativo de Puebla obtuvo el primer lugar, Estado de México el segundo y Ciudad de México el tercero. Y en esta disciplina de música, 2.500 participantes se presentaron en el Foro Sol. De esto y más nos platica Samuel Ortega. El desenvolvimiento artístico que cada intérprete realizó sobre el escenario del Foro Sol en esta decimonovena espartaqueada cultural del movimiento antorchista fue uno de los elementos fundamentales que se consideraron para que el julado calificador determinara el otorgamiento de las medallas y trofeos en esta segunda jornada de las justas culturales. Y las silabes cruzar, y la perro muy vagina Pajarillo, pajarillo, huele de callar conido Aunque vayas contra el viento, cruza y gozo el ancho mar Toma y lleva un compresivo Alrededor de unos 1.500 artistas desfilaron en dicho escenario en busca de ser los mejores intérpretes de la música popular mexicana Desde muy temprano, arrancaron en las competencias de la disciplina de música con la modalidad de solista categoría infantil B para luego continuar con la modalidad de coro de la misma categoría y culminar con rondalla en la categoría juvenil A Al finalizar este día en el Foro Sol Puebla se despidió con dos primeros lugares el Estado de México con dos segundos y un tercero y el Estado de Coahuila con un segundo y un tercero Con información de Edith Martínez las imágenes de Julieta Calixto informó para Antorcha Samuel Ortega Y nuestra compañera Itzel Ramón nos platica sobre los logros que ha alcanzado el Estado C de Puebla en esta 19ª edición de las Espartaqueas Culturales en la disciplina de música Con dos primeros lugares en las modalidades de coro y de rondalla de las categorías infantil B y juvenil A respectivamente fue como el Estado de Puebla concluyó su participación en el Foro Sol este segundo día de competencias en la 19ª Espartaqueada Nacional Cultural Los participantes poblanos destacaron que para llegar a este concurso tuvieron que realizar grandes esfuerzos con disciplina y constancia Cabe destacar que las justas culturales se desarrollaron este lunes de las 10 de la mañana con solistas y coro de la categoría infantil B y rondalla en la juvenil A quienes interpretaron a grandes compositores del folclor nacional e internacional Informó para Antorcha TV Itzel Ramón Xochitl Victoria es una de las participantes ganadoras de esta 19ª edición de las Espartaqueadas Culturales quien participó como solista en la disciplina de música De esto y más nos platica Ismael Gallardo El segundo día de actividades para Puebla en la 19ª Espartaqueada Cultural Nacional comenzó con un primer lugar en la categoría juvenil A que se realizó en el Auditorio Clara Córdoba Morán Xochitl de la Cruz Pérez fue la artista que ganó el primer lugar para Puebla interpretando la canción Soy Infeliz del compositor mexicano Ventura Romedo A mí me gusta mucho porque nos alientan a las personas alientan a no solamente sobresalirse en lo que ellos quieren sino algo más que no solamente gocen de los privilegios de otras personas sino también todo el pueblo Asimismo Puebla obtuvo un segundo lugar en la modalidad de coro además en la categoría juvenil B los artistas poblanos consiguieron un segundo lugar en la modalidad de solista un primer lugar en coro y un primer lugar en rondalla sumando al estado un total de tres primeros lugares y dos segundos lugares Encarnación Espinosa Santiago director del coro poblano de la categoría juvenil A agradeció a la organización por realizar las espartaqueadas culturales ya que es la única manera de acercar a los jóvenes a las artes Con imágenes de Suriel Priego informó por Antorcha TV Ismael Gallardo Y el dueto ganador en la categoría juvenil B representante del Estado de México nos comparte cómo fue su preparación El Estado de México da buenos resultados en la decimonovena espartaqueada cultural nacional y las ganadoras del segundo lugar en la categoría dueto juvenil nos comentan que detrás de ese logro existe mucho esfuerzo y un trabajo constante de varios años El dueto mexiquense mencionó que la escuela de música en el municipio de Ixtapaluca impulsada por el movimiento antorchista apoya a la gente que no tiene acceso a las artes además de sensibilizar al hombre para transformarlo en un ser productivo y noble Es un proyecto del movimiento antorchista en donde se impulsa el área de la música desde los aspectos académicos o sea, se ven todas las materias teóricas y las prácticas es bastante noble aparte el proyecto porque no tiene costo para los niños que realmente van con todo el ánimo de poder aprender y de ser músicos Y en el siguiente material le presentamos a dos artistas por un lado Adriana Acevedo quien es una de las mejores cantantes en voz soprano de nuestro país y también Kevin Uriel quien es el cantante más pequeño que ha tenido esta decimonovena edición de las espartaqueadas culturales Adriana Acevedo es una soprano de talla internacional egresada de la licenciatura de canto de la facultad de la UNAM se ha presentado en escenarios nacionales e internacionales mostrando su talento en la voz la calidad y fama que han adquirido las espartaqueadas la motivó a participar en esta fiesta cultural por lo que su preparación fue intensa pues me siento realmente muy bien realmente para mí la música académica o la música clásica como se quiera llamar es lo más sublime que encuentro aquí dentro de los géneros musicales y pues me siento muy honrada de representar a seccional a la licenciatura Adriana y nueve sopranos y tenores más participaron en la categoría semiprofesional en música culta siendo una de las presentaciones más esperadas por el público lo que le da calidad a la espartaqueada pero realmente estoy feliz de conocer a personas tan talentosas realmente mis compañeras, mis colegas son brillantes tienen una voz divina, una musicalidad extraordinaria me da muchísimo gusto que el grupo antorchista nos dé esa oportunidad de mostrar nuestros talentos y de mostrar realmente las ganas que tenemos de ser nosotros sin embargo para lograr esta calidad en la interpretación musical la preparación empieza a temprana edad como Kevin Uriel el concursante más pequeño que se presentó en la categoría de música con tan solo 5 años Kevin logró llevarse el tercer lugar para el Estado de México con su interpretación El Clavelito Clavelito, Clavelito en mi corazón ¿Los cuántos años cantas? Desde los 4 Ah, los 4 ¿Y cómo te sentiste ahorita que subiste a cantar? Un poco emocionado ¿Por qué? Cuando vi a la gente me emocionó Es que como me gustaba Pedro por eso cantaba ¿Qué canciones te gustan? De como la de la mochila azul ¿Qué otra? La de los hoyitos y la de las chamaquitas No tiene ni o sea Maestro el solito así entró a su primer concurso y pues así fue como lo descubrimos No, no pensamos la verdad que más bien no sabíamos que podría llegar hasta hasta aquí hasta donde está entonces de repente si lo tomamos así como que no tan así tan en serio pero ya vimos en donde estamos y sí como que ya van las cosas más en serio Y a los papás que tienen pequeñitos así yo la verdad les digo que no les trunquen sus sueños y que los apoyen más que nada porque pues luego sí es feo y más si les gusta ¿no? Entonces pues yo digo que los los lleven a que conozcan todo todo esto de de la cultura no nada más estar viendo novelas en la televisión y esto Y hoy toca el turno a la disciplina de oratoria pero hasta ayer diversos participantes enseñaban su discurso vamos a ver como lo hicieron Desde que el hombre se dividió en clases sociales desde el esclavismo pasando por el poderismo Con los nervios enraizados y la emoción latente la delegación poblana que participará en la disciplina de oratoria este martes afinó los últimos detalles para su participación en las diferentes categorías Durante el transcurso de la tarde-noche repasaban sus temas a disertar además investigaban sobre otros de suma importancia que de pasar a la siguiente ronda les brinden los argumentos necesarios para poder obtener un lugar en esta justa cultural Se espera que los participantes sumen más puntos al estado sede en la tabla general de este evento Es necesario una nueva clase en el poder Informó para Antorcha TV Itzel Ramón Y es un gusto que nos haya acompañado en una emisión más de su informativo Antorcha TV en estas ediciones especiales desde Tecomatlán, Puebla en el marco de la decimonovena edición de las espartaqueadas culturales Yo los invito a que nos sigan en nuestras diversas redes sociales arroba Antorcha TV en Twitter y Antorcha Televisión en Facebook y en YouTube Antorcha Campesina lo invito a suscribirse y además que nos sigan en nuestra página de internet www.antorchacampesina.org.mx Por el gusto de su atención a nombre de todos los que realizamos este informativo yo les deseo que tengan buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!